No hace medio foro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sopi, busca el espacio por afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¡Vamos! 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 Tranquila, tranquila ¡Vale! ¡Vale! Bien, chicas Vámonos 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 Finales Vámonos ¡Gracias! 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 Cuando hagan el cambio, cambian. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está igual con el joven. Si, vamos a ver también acá la mía Godita. se juntara. ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Ajera Vida de Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya a tomar! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vicky, sos el 5, no? Corbalán en la prisión ¡Todo ajusto! ¡Dale, dale! ¡Muevemos! ¡La matura, eh! ¡La matura! ¡Movelo, Upe, movelo! ¡Movelo, Upe! ¡Eso es! ¡Vale, eh! ¡Vicky, que hace un toquecito! ¡Vale, eh! ¡Se suba, Upe! ¡Buena, vale! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Vamos todos, eh! ¡A ver si van a hacer los cojales! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien la idea, macho! ¡Vame! 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 ¡Que fija que me yan gota! ¡Qué macho pasando, eh! ¡Vale! 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 ¡Aquí van a hacer los cojales! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya, ahora, vaya! ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Bien, Pili, bien, Pili! ¡Seguí, seguí! ¡Nada! ¡Bili, buenísima, eh! ¡Anda, salmigo! ¡Vo, vo, vo! ¡Ahora sí, sube, cambie! ¡Alto! ¡Ale, Sopi, que ya se te va, a ver, dale! ¡Más atrás, Sopi, más atrás! ¡Sopi, la niña, Sopi! ¡Mata! ¡La niña! ¡La Sopi, está más atrás! ¡Ale, que ya se te va, a ver, Sopi! ¡Mata! ¡La niña, la base! ¡Ale! ¡Ale, que ya se te va, a ver! ¡Mata! 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 ¡Ale, que ya se te va, a ver! ¡Mata! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La última que va, tío. ¡Adiós! No, no, pero luego. ¿Tienen ahí? Para pisar. ¡Ah! ¡Vale, papá! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Estás bien en tu pie? Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Me pijaron de costar acá? ¿No sabe? ¿No? ¿No? Sí, no, lo tengo que irme a ver. No, lo tengo que irme a ver. Sí, dirige. ¿Me la ves? ¿La ves? Sí, claro. ¿Pero bien, es bien? Sí, sí, sí. Estaba nomás. Estaba nomás. ¿Cuál es el primero, viste? Todavía me duele. Sí. Me duele, pero... ¿Viste a ver? A mí, soy la paraísta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, a veces me manda de ahí, tengo una extensión, porque como viene, ya te decía, a la mañana, que acá tiene un saludo, no sé, 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 no sé. Pero eso fue lo que más choco de que me hizo. ¡Eh! 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 No, no, sigue, sigue, sigue. Y sigue. No, 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 no. No, 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 no. Es que ahí debería saberlo con el otro lado. No, 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 no. En rugby, dale. ¿Sí? Es que en el año dos veces le pasó lo que tuvo que salir. Que fue salido, además estaba agarrado. Uno no me quedo y... ¿Viste? No, bueno, ahí... Yo no sé si lo hubiera visto en medio pelotudo, pero salí o salí. Sí, pero no estaba... Estaba bien. No hacían mi tiempo para besté, tipo. Un gacho difícil. ¡Doy! ¡Doy por la! ¡Doy! ¡Doy por la! ¡Doy vuelta! ¡Doy vuelta! ¡Doy! ¡Doy vuelta! ¡Doy vuelta! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!